Tras del esférico está Mura que ya le da la autorización ¡Gol! Recortó el chicle que se anticipa muy bien Jugador Solvente que se ha ganado la simpatía de la afición copalera La salida para la banda Umentuz Copalera aplicando a la marica Le quedó a este jugador, saliva distado ¡Gol! 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 ¡Sin deportivo, Marqués! Llegó con todo Le quedó a Iker Y se viene a Chinchilla Buscan a Iker A ver que va a Iker ¡Lo mandó el diablo! ¡Iker llegó! ¡No le dio la dirección exacta! ¡Sintió la presión o no!